En el video anterior estábamos por cruzar corrientes, cruzamos corrientes por Julián Álvarez y seguimos rumbo a Padilla Me acuerdo que el 24 de diciembre hice un video por acá y había unos muchachos haciéndose un asado acá en la vereda Esto es Julián Álvarez y Luis María Drago No viene nadie así que vamos a pasar Esta calle tiene una ligera pendiente hacia arriba O sea, tiene una ligera pendiente Camargo Camargo Y acá estamos, llegamos a la intersección de Julián Álvarez con la biciclovía de la calle Padilla Esta sí la pintaron, ven Miren, esto está recién pintado No sé si lo pueden ver Está recién pintada, recién señalizada Esta ciclovía desemboca en el Parque Centenario Inaugurado Este parque fue inaugurado para el Centenario Por eso se llama Parque Centenario Por eso se llama Parque Centenario Fue inaugurado para el Centenario De la Revolución de Mayo ¿Sí? Hace poquito tuvimos el Bicentenario En el 2010 Y ahora tenemos este parque que fue inaugurado en el Centenario Es decir, en 1910 Esto que ustedes ven acá es el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires Que está en el parque Esto El Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires Nosotros ahora lo que vamos a hacer es agarrar la Avenida Gabona Este parque tiene una forma muy particular Miren como pasó en rojo el Mini Cooper ahí Este... Podría haber... Miren Dos niños cruzando por el semáforo Y el Mini Cooper que pasa en rojo ¿Sí? El semáforo a los pedos Increíble, ¿eh? Bueno, acá lo tenemos ¿Vieron que al pedo pasaste en rojo? Mirá Acá tenés la placa del Mini Cooper Y Q W 080 Pasa un semáforo en rojo Sobre Avenida Gabón a altura Parque Centenario Allá va, mirá ¿Te llegará alguna multa? ¿Te llegué? ¿Te llegué? ¿Te llegué Gracias por ver el video.